A esa pelada Para que se tape y me tape a mí también Cuando yo la bese debajo del ocorón Si en la tranquera me pilla su mamá Con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré Señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Hoy flojo, sinvergüenza, tira vida que quiere A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón, oí Flojo, sinvergüenza, tira vida que quiere A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón Con canciones no señora Con canciones no señora A esa pelada yo le regalaré Para su santo un sombrero de saúl Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la bese debajo del ocorón Si en la tranquera me pilla su mamá Con el sombrero yo la saludaré A usted señora yo le contestaré Señora buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Hoy flojo, sinvergüenza, tira vida que quiere A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón